Yo vengo del Instituto de Arigoriaga y en los últimos cursos estamos trabajando con la Google Science para hacer trabajo seguro. Vengo de un departamento de matemáticas y luego os enseño uno de los ejemplos que van a usar. Principalmente utilizamos las Google Science porque nos dan muchas posibilidades de integrar documentos de Drive o hojas de Excel, formularios. Entonces los chavales tienen como más libertad para poder hacer este trabajo. Todos conocemos en los centros, o por lo menos en nuestro, usándolas con distintas finalidades. Por ejemplo, la voz de nuestro centro, que es completamente pública, excepto algunas hojas que son reservadas a los profesores. O también tenemos, pues eso, trabajos de grupo y tal. Entonces todo esto que es debido, es gracias a la posibilidad de los distintos permisos que nos da Google. Y lo que hacemos es jugar un poquito con estos permisos para los chavales analicen los trabajos. Las dos opciones que tenemos de visibilidad de los trabajos, desde los públicos hasta los completamente privados, pasando por los que tenemos en el dominio del centro de Arigoriaga, jugamos también con eso un poco. Es que luego os digo un poquito las posibilidades ahora que tenemos de visibilidad y de accesibilidad, porque luego veis como eso lo plasmo en el site. El siguiente punto que tenemos serían los niveles de acceso. Los niveles de acceso dentro de un site son estos tres que tenéis aquí. El que tiene más privilegio sería el propietario, que es el que realiza el site, le da un poco la forma, el nombre, lo puede eliminar, puede añadir los colaboradores. En el caso que yo utilizo, soy yo la propietaria y les hago el formato del site. Luego añado a los alumnos, que son los colaboradores, que es dentro de hoy simplemente pueden colaborar en una página. En esa página pueden crear sus páginas para realizar los trabajos en equipo. Y por último, tendríamos el nivel de acceso como lector, que es como se quedan los sites para que todos puedan verlo y puntuarlo y elaborarlo. Normalmente, en un site, cuando tenéis una hoja y queréis actualizar, queremos saber dónde y cómo podemos hacer, en los iconos que tenéis arriba aparece uno que se llama, que aquí pone más, pero ahora me he dado cuenta que sale como un arredito últimamente. Igual ha cambiado. Y si abrimos la pestaña, vemos que dentro de las opciones de página vamos a opciones de sitio, aquí tendremos donde tendremos que no presentar los permisos. Todas las hojas del site siempre van a heredar por defecto las permisos del site. Entonces, nosotros previamente vamos a introducir uno por uno a todos los alumnos, y en cambio lo que he leído como ejemplo, los tenemos previamente introducidos y luego lo que tenemos que hacer es habilitar los permisos por página. Una vez que habilitamos los permisos por página, cambiamos los permisos del general al particular y los personalizamos. Una vez de personalizar, entramos a la hoja que nos interesa, para mí cada hoja es un grupo y ahí a cada alumno le doy la posibilidad de que lo vea, no lo vea o lo haga. Y al final del site puedo desactivar estos permisos, que sería ya como que daño al final, ¿no? Yo, el profesor, realizó el ejemplo que os he traído aquí, y es el de Cucométrica, Ponicac, y yo montó el site con una introducción y una guía. Estas hojas, evidentemente, pueden verlas todos, entonces, tienen permisos del lector. No las pueden editar y simplemente les doy las normas que deben de seguir, como plazos, criterios de evaluación, etc. Y luego creo una hoja en cada uno. El alumno no lo va a ver como yo. El alumno lo que ve y cuando ellos les llega la dirección del sitio, solamente ve la introducción, el guión y su grupo, al que pertenece. ¿Vale? A ver, os voy a... a ver si se conecta bien esto. Os he traído, como tengo montado el site, antes de darles a los alumnos y después, para que veáis un poquito la diferencia. Entonces, es cuando yo les doy a ellos, están en blanco las hojas, pero yo no, evidentemente, para que puedan leer y sepan lo que tienen que hacer. Aquí también les he introducido, en este caso, los criterios de evaluación para que vean lo que les voy a puntuar, o se van a puntuar, y luego os diré también como replanteo la evaluación, la evaluación y co-evaluación. Vamos a tener en cuenta la forma, el contenido, la utilización de las TICs, el lenguaje matemático y el trabajo del grupo. Un poquito y está bien para que, a la hora de hacerlo, vayan a rellenar todo este esquema. Cuando... a ver, aquí os puedo enseñar. Veis aquí donde he puesto antes más, parece estar bonita. Iréis ahí, en la hoja que os interese, vamos, por ejemplo, a activar el grupo 2, ¿no? Vamos a permisos, y ahí veis como ya tenemos una serie de alumnos. Habilitamos los permisos. Habilitamos los permisos de la página. Y la instalación, estos serían los permisos generales que tienen dentro del site, pero, si queremos, vamos al grupo 2, en este caso, lo tenemos activado. Bueno... Eh... Pues aparecería así, ¿no? Si no lo habíamos activado, aparecería así. Habilitamos el permisos. Y ahora ya vamos al grupo que nos interesa, por ejemplo, en el grupo 2, ¿no? En el grupo 2, vamos a suponer que tenemos cuatro alumnos. Lo que hacemos es, al resto de los alumnos, o sea, en el alumno 3, pues no quiero ni que lo vea, ni que lo edite. O, ¿no? Entonces, simplemente aquí, cogeríamos, y lo engraríamos. Eh... En el alumno 2, que sería el correspondiente al grupo 2, lo que tendría que hacer es editarlo, lo que tendrá que escribir en su trabajo, y, si algún otro grupo queremos que lo vea, pues ya lo dejaríamos en esa posición. Yo, normalmente, claro, como cada uno va a hacer su trabajo, lo que nos interesa es que unos no vean el trabajo de otros hasta el final. ¿Vale? ¿Vale? Guardáis los cambios y ya tenéis habilitado para que justo esa persona o ese grupo de personas trabajen en esta. Eh... De tal forma que una vez que realizan los trabajos, este ya sería el site una vez terminado, el mes año pasado, eh... tenemos todos los grupos, los chavales que son colaboradores han creado las subpáginas, si veis, se repite el esquema, podrían corregir otro esquema, pero como tenían que tratar justamente estas cónicas, pues evidentemente han utilizado el mismo esquema, ¿no? Entonces, cada grupo, pues, se ha enfocado, o de él, se ha enfocado en una forma, ¿no? Definiciones, otro grupo, ese cuarto. Eh... Bueno, con la colonia, con el quinto, pues... con otros recursos que han encontrado, ¿no? Y así tendríamos todos. Una vez que han realizado el trabajo, lo que hago es deshabilitar las opciones de tal forma que todos pueden ver el trabajo de todos y pueden comparar entre ellos. En la evaluación, en los criterios de evaluación, tienen una puntuación desde Gucci hasta 4, que sería Osondo, y lo que correspondería, ¿no? Para que ellos un poquito orientarles, tenéis aquí los ítems y qué es a lo que corresponde a cada uno de ellos para la puntuación. Entonces, luego entran a este formulario y todos, estos que tienen que rellenarlos todos, de forma individual, van a puntuar al resto de sus compañeros y también su grupo. Eh... Primero les pregunto cuáles van a ser su grupo, porque así sabemos la valoración que hacen de ellos mismos, de su grupo, de la actividad de su grupo, y a continuación también van a puntuar todos los grupos. Simplemente, pues, desde 1 a 4. Esto es una forma de obligarles a que miren el resto de los trabajos, y entre ellos un poquito coger unas ideas o ampliar lo que ellos tienen, ¿no? Y al final de todo esto, como sabéis, con ser un formulario, también tenemos la ventaja de que podemos mirar en una hoja Excel y comparar un poco los resultados. Pues esto es un poquito el uso que hago yo de los sites jugando con nuestros permisos, ¿no? Que los chavales durante un principio no puedan ver lo que están haciendo los otros y luego sí. Esto también lo he hecho de forma individual, ¿no? Por ejemplo, en primero de bachiller tenemos un site que es el nombre del curso, las temáticas de primero de ciencias, y voy habilitando una hoja por cada alumno cuando tenemos que completar cosas, ¿no? Si necesitamos en el tema, yo que sé, la resolución de ecuaciones por housing, y un alumno voluntario o forzoso tiene que exponer a los ombregados, le habilite una hoja que va a ser pública, él tiene la posibilidad de edición, lo edita y utiliza esta hoja en modo de presentación, donde incluye los vídeos, las presentaciones, lo que él necesite para explicarlo en nuestra clase. Lo bueno que es que al final del curso, en el site tienen todo lo que hemos hecho fuera del libro, fuera del aula, también lo tienen recogido y los pueden recurrir para completar el libro. Bueno, pues esto es un poquito lo que les quería contar. Y luego aquí os dejo una bibliografía. En el primero de los puntos tenemos un tutorial que hizo Juan Carlos para NubeTIC, que es muy completo, por eso no creo que vais a tener ninguna duda. Los siguientes puntos son dos direcciones del Centro de Ayudas de Google y un vídeo. Nada más, Oscar de Casco, Gostío y Eta.